Y empezará en cinco segundos. Veñat. ¿Cómo haces ese apellido? Un rútico Echea. Yo he aprendido a decirlo. Un rútico Echea. Del Departamento de Economía Financiera 2 de la Universidad del País Vasco. Creo que eso está mal, ¿no? Porque no has dicho que estaba en la universidad y has cambiado. Tenemos que cambiar la ficha, ¿no? No, pero esa es una. Ah, vale. Y bueno, y le paso la palabra a Javi. Javi, ¿quieres contarnos algo más de Veñat? Sí, es un viejo amigo, pero no por viejo, sino porque hacía mucho tiempo que nos conocemos. No, bueno. He dicho lo de viejo porque ahí ya estuvo colaborando en la primera temporada. Yo sigo publicando en la parte de divulgación científica con María. O sea, que ya es la segunda contribución de este año. Entonces, todo el que ya lleva un tiempecito moviéndose por aquí, por estos lares, por el tema de divulgación y todo esto, conoce a Veñat. Pero bueno, vamos a decir que Veñat ahora lo tenemos lejito, ya no está aquí cerca en Granada, pero bueno, está cerca también en la distancia personal, que es de lo que nos va a hablar precisamente hoy. Veñat Urrutico Echea Rieta, que ahora mismo está como team coach en el Mondragón Team Academy, en Bilbao, en la Mondragón Universitatea, en la Universidad de Mondragón. Y luego cruza el río y se va a la Universidad del País Vasco, ¿no? A la edad que está ahí entre dos aguas. Él se define como que no es más que la suma de las personas que le rodean, ¿no? Haciendo gala, bueno, pues de esa fan que tiene de estar ahí en todo, ¿no? Y gracias a eso, pues a la cantidad de gente que conoce Veñat. Y dice, ya no sé si o no, haciendo honor a esto de los apellidos vascos, que lo más importante de eso, ¿no? Que son su apellido. A que nos cuente a él si tiene algo que ver, ¿no? Y claro, él ha estado trabajando aquí en la Universidad de Granada en todo el tema del Centro Breaker, en el tema de emprendimiento. O sea, que es un firme defensor y lo sabe y lo pone en práctica de la colaboración. Fruto de ello también es que ha querido colaborar también con este taller Facultad Cero, hablándonos cómo la docencia virtual se ha revolucionado, porque no le ha quedado más remedio en todo este tiempo. Y a partir de ahí, bueno, qué implicaciones tiene eso sobre la cercanía entre uno y otro, ¿no? Que estamos hiperconectados, pero ojo, de qué manera, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta. Veñat, es que es ricasco por venirte aquí a charlar un ratito con nosotros, a compartir con nosotros algunas de las cosas que ya viste por ahí arriba y que compartimos también en Facultad Cero y nos compartiste hace un tiempecito sobre ese webinar. Pero poder tenerte aquí es un lujo, así que yo recomiendo a todos los que estáis por aquí que aprovechéis para plantearle todas las preguntas y todo lo que os vaya surgiendo a lo largo de esta charla, que seguro que va a ser muy interesante. De nuevo, Jerry Casco, muchas gracias, Veñat. Muchas gracias, Veñat. Te damos la voz y la palabra. Vale. Dale, Caña, salgo por aquí. Si necesitas, yo estaré conectado, también hay que estar con ustedes por aquí. Si necesitas algo, hay algún problema, ¿vale? No estás solo. Un abrazo a ti. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación, Javi y Dani. Daniel, así da gusto estar aquí, ¿no? Estar un ratito y, bueno, colaborar, hablar, reflexionar. Antes de nada, ¿se me escucha bien? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Hemos mejorado la conexión, era uno de los temas. Sí, sí. Y, bueno, el tema de los apellidos, si quieres, lo dejo para el final, porque tiene su explicación, el tema de que lo más importante de mi nombre pues sean mis apellidos, ¿no? Luego, al final, pues os lo comento, ¿vale? Voy a compartir pantalla con la presentación que he preparado. Y a ver si lo podéis ver. Sí, se ve perfectamente. Se ve el PPT y todo esto bien, vale. Sí, perfectamente. Sí, bueno, estupendo. Pues, Caixo, muy buenas. Y lo primero, la primera pregunta es, pues, ¿qué tal estáis? ¿No? Yo estoy ahora mismo aquí, en este paraje, que es en Belatei, el sitio donde nací y donde actualmente, pues, vivo. Y gracias a no sé qué, pues, ya tengo fibra y ya puedo vivir un poco más tranquilo dando docencia online. Y, bueno, la verdad que con menos estrés de lo que vivía o de lo que viví la pandemia en su momento, ¿no? Si estuviéramos en persona, pues, lo primero que os ofrecería sería fruta, ¿no? Porque, bueno, yo estudié aquí en Bilbao, en Sanrico, y nosotros teníamos la clase por las tardes, a las tres y media. Y había una profesora que en su momento, pues, era primeriza, digamos, que estaba empezando con esto de la docencia. Y nos traía subuses. Siempre venía a clase y nos traía subuses. Y nos decía que esos subuses eran la energía, el azúcar que necesitábamos para subirnos como el ánimo por las tardes, que estábamos así como más embajonados. O, bueno, igual necesitábamos como más chutes de energía y nos traía, pues, eso, como caramelos, ¿no? Y lo que nos ocurría era que teníamos el subidón, pero luego a las cinco así teníamos el bajón, ¿no? Y hablando con nutricionistas, pues, me comentaron que el azúcar, pues, puede tener ese mismo, como ese chute de energía y que luego, pues, es como que es más constante, ¿no? Entonces, pues, siempre que estoy con alguien en un taller o un curso, lo que sea, pues, siempre suelo llevar fruta conmigo. Y, bueno, ahora mismo en temporada tenemos esto, que se llama Freijoa, que tenemos aquí en casa. Y es lo que suelo llevar a clase. Cuando estoy en clase, pues, suelo llevar fruta para que, pues, para mantener esa energía, ¿no? Entonces, os mando la fruta, pues, a distancia, ¿vale? Lo segundo que siempre suelo decir es que estoy encantado de cualquier pregunta, duda, de que saquéis fotos, de todo esto. De que sea todo totalmente colaborativo y de que nos paremos en cualquier momento. Habrá ocasión también para parar. O sea, yo voy a propiciar que nos paremos. Pero más allá de ello, pues, que podéis escribir, podéis cortar, podéis hablar y lo que surja, ¿vale? Voy a empezar con una pregunta. Y la pregunta que os lanzo es, ¿qué es lo que, digamos, os hace sentir esta imagen? No sé si tengo que dejar de compartir y puedo averiguar el... ¿Qué os transmite esa imagen? A ver si... Estrés, intranquilidad, estrés, agobio, caos, horror... ¿Qué hay seminario? ¿Algo más? Que os pueda agobio, incertidumbre, curiosidad, a mí conexión, confusión, colapso de ideas, cosas, oportunidades... Vale, estupendo. Pues, esto es lo que se supone que sentimos cuando entramos en Internet. Se supone que, bueno, tenemos un montón de posibilidades y que están muy bien ordenadas en muchas ocasiones. Pero, al mismo tiempo, pues, nos pueden generar todos estos sentimientos que habéis podido ver. Algunos positivos que hemos podido ver, pero la mayoría igual negativos, ¿no? Y yo siempre le pregunto a los estudiantes a ver si hay algún sitio o si hay posibilidades de que haya accidentes entre carreteras. Y me dicen que no, que está todo muy bien ordenado. Aunque aquí en el medio, pues, igual hay un cruce un poco peligroso, ¿no? Entonces, lo que os decía, se supone que esto es lo que sentimos, pues, cuando entramos en Internet. ¿Y de dónde surge todo esto? ¿Vale? De dónde surge todo esto y que nos pueden ayudar a aprender un poco también cómo puede ser, pues, la ausencia en estos tiempos, ¿no? Por un lado, no es un elemento nuevo, para nada, y es la denominada web 2.0. Allá por 2006, 2008, Timor-Rilly, algo por primera vez de lo que es la web 2.0. Que al fin y al cabo es que antes, pues, en Internet había páginas web donde había, digamos, propietarios y propietarias de esas páginas web donde mandaban mensajes unidireccionales. En cambio, llegó un momento en el que nos dieron el poder, y lo digo entre comillas porque creo que esto es importante decirlo, esto entre comillas, y luego hablaremos de ello, de opinar sobre lo que nos dé la gana, ¿no? Pero entonces nos dieron ese poder y se empezó a hablar de la web 2.0 hace muchos años, se hizo realidad luego igual en 2010, 2012, por ahí. Y entonces, digamos que la red se empezó a llenar de comentarios generados por el usuario, User Genetic Content, ¿no? Y esto hace, pues, que de alguna manera, si Internet esté lleno de información, de opiniones, de contenido, etcétera, etcétera, y empezamos a hablar de algunos conceptos como la intoxicación, ¿no? Y el hecho de abrumarnos con la información y las opiniones que hay, ¿no? Y luego, bueno, pues de todas esas opiniones, hay algunas opiniones que nos llaman más la atención, que en este caso sería, pues, esa opinión de color naranja, ¿vale? Que también hablaremos, pues, un poquito más adelante sobre ello. Entonces, en el momento en que tenemos ese, pues, bombardeo, ¿no?, de opiniones y de contenido, pues, podemos analizarlo desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos es que, cuando he dicho antes lo del poder, ¿no?, que nos tiene el poder de opinar sobre lo que nos quise la gana, lo digo entre comillas, porque antes las empresas lo que más ansiaban conocer de los consumidores, al fin y al cabo, era lo que decían sobre las marcas, sobre las empresas, etcétera, etcétera, en la universidad, en el trabajo, en casa, en los bares, etcétera, etcétera. Y esto era el denominado boca a boca, ¿no?, que ahora es boca a boca electrónico. Entonces, todo ese poder que nos han dado a la hora de opinar, pues, ahora posiblemente, igual incluso, pues, puede jugar en nuestra contra, ¿no? Y antes se decía que cuando un producto es gratis, pues, el producto eres tú y creo que hoy en día, pues, podemos ir un poquito más allá y este libro, pues, que lo totalmente recomiendo, habla que ya no somos producto, sino que ya somos materia prima a partir de esos comentarios que podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso digo entre comillas, para que empecemos ya desde el principio, pues, a reflexionar y luego entender por qué estoy hablando de esto, ¿vale? Y por otro lado, hablábamos de toda esa infoxicación, de toda esa sobrecarga que podemos sentir y aquí veis, pues, algunos datos de cuántos impactos, pues, recibimos al día y también de dónde recibimos los impactos dependiendo de la edad, porque creo que esto también es algo interesante que podemos, pues, enfocarnos, ¿no?, desde el punto de vista de la docencia, ¿no? Incluso hace un par de semanas, pues, en esta charla en TAC Granada, pues, hablaban de, para el tema de la desinformación que podía ocurrir en internet, pues, algunos consejos para evitarlo, ¿no? Y hablaban de cuánto tiempo de atención teníamos las personas, también dependiendo de la edad y también dependiendo de los intereses y los hábitos que podemos tener, ¿no? Entonces, en el momento en que estamos en esta sobrecarga, desde hace muchísimos años, se habla de dos, digamos, de dos, o sea, hay un procesamiento de la información y hay dos rutas, ¿no? Nosotros procesamos información y podemos utilizar, esto no es uno u otro, sino que es un espectro, ¿no?, de colores. Entonces, hay dos rutas. Una es la ruta central y la otra es la ruta periférica, ¿no? Y entonces, la ruta central es aquella en que necesitas mucho esfuerzo cognitivo, entonces, recibes una información, la analizas y ves, pues, si esa información, ese contenido, esas opiniones, pues, tienen encaje en tus opiniones o en la información que has obtenido anteriormente, ¿no? En cambio, periférica es aquella en la que, pues, digamos, por señales que no es el contenido en sí, como, por ejemplo, puede ser quién lo dice o si estamos en plataformas de redes sociales cuántos números de seguidores tiene, la cogemos como señales y, digamos, que procesamos la información muchísimo más rápido y la integramos, pues, sin hacer ese esfuerzo o esa reflexión, ¿no? Entonces, tenemos, pues, esas dos rutas y nos movemos por esas rutas dependiendo del momento del día, ¿no? Y depende de la persona, obviamente, ¿no? Y aunque yo siempre digo que actualmente parece, y esto yo creo que, o por lo menos yo también lo he podido ver en clase, es que ya solamente procesamos aquello que nos sorprende. Entonces, yo hablo de la ruta central, la ruta periférica y la ruta boa, ¿no? Y es que eso, que parece ser que ahora mismo, pues, solamente procesamos aquello que nos sorprende. Y esto es debido a que igual nos hemos ido moviendo mucho, pues, hacia la ruta más periférica, ¿no? Y, bueno, estos, digamos, son las... Cuando nos enfrentamos a la sobrecarga, pues, ¿cuáles son como las tres rutas y qué tipo de característica tiene cada uno de ellos, no? La periférica, obviamente, tiene menos esfuerzo y está bien que de vez en cuando, pues, la podamos utilizar. Pero, bueno, también pensar en el tema de los estudiantes, pues, qué tipo de ruta suelen utilizar normalmente en clase, fuera de clase, cómo pueden ir cambiando también de ruta, pues, cuando están atendiendo o están trabajando en el aula o fuera del aula, ¿no? Y, entonces, por ejemplo, pues, para, digamos, trabajar el tema de la ruta central, pues, los libros es una opción, pues, interesante, ¿no? Porque cuando estamos centrados en un libro, normalmente necesitamos hacer más esfuerzo que cuando estamos con otro tipo de recursos, ¿no? Pues, el tema del vídeo y las imágenes, etcétera, etcétera, que son muchísimo más fáciles, más fáciles de procesar, que también podemos hablar de ello, de cómo procesamos ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esas rutas que, pues, posiblemente, con esto de internet, con tener tantos impactos, con pasar tantas horas delante de la pantalla, del móvil, del ordenador, etcétera, pues, puede ser que nos estemos dirigiendo muchísimo más hacia esa ruta, pues, periférica y, desde mi punto de vista, también hacia la ruta, pues, más del BOA, ¿no? Y luego hay otro aspecto, que creo que esto es importante y no sé si en vuestro caso, pues, luego hablamos de experiencias, si en vuestro caso ha podido, también lo habéis podido ver, en todo este, pues, maraña de comentarios, ¿no? Si yo os pregunto antes, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista o lo que yo sentí en su momento, pues, ¿quiénes eran mis grupos de referencia, no? Cuando hablo de grupos de referencia, pues, al fin y al cabo, ¿quién me influía? ¿A qué tipo de opiniones era yo susceptible, no? Cuando yo era una persona más joven, que todavía soy joven. Entonces, pues, por ejemplo, familia, amigos, aquí, pues, cuadrilla, también igual, pues, personas famosas, ¿no? De alguna manera. Y luego estaba el profesorado, ¿no? Que tenía, pues, todavía esa, digamos, ese papel de, pues, líder de opinión o de alguna manera también como de grupo de referencia. Entonces, la duda o la reflexión que yo planteo es que si actualmente, con esto que estamos viviendo, con esto de las plataformas de redes sociales, la web 2.0, etcétera, etcétera, si es como que puede haber dos opciones. Una opción es si nos hemos vuelto más susceptibles, y entonces, digamos, que la tarta de la influencia es más grande, entonces, pues, más personas nos están influyendo y, por tanto, en general, pues, la sociedad es más susceptible o las personas jóvenes, pues, somos más susceptibles. Esa podría ser una opción. O puede ser que somos igual de susceptibles, pero al tener tantos impactos y al tener tantas fuentes de opinión, pues, al fin y al cabo, igual, la tarta, ¿no?, se ha partido en más trozos, ¿no? Lo que hace que, digamos, pues, muchas veces, pues, igual el estudiantado es menos susceptible o, digamos, que igual el profesor tiene menos influencia, como se puede decir, que antiguamente, ¿no? Entonces, estas son las dos reflexiones que podemos hacer desde el punto de vista de cómo nos puede influir el tema de, pues, esta web 2.0, que ya digo que no es nada nuevo, ¿no?, pero que, pues, puede estar que ahora nos esté, influyendo en nuestra docencia, ¿no? Entonces, llegado a este punto, algo que comentar, algo que decir, alguna opinión. Voy a salirme y me comentáis. ¿Algún, algo que queráis comentar o como reflexión las dejamos ahí y avanzamos en, bueno, en realidad en este momento lo que os quería hablar era de algunos aspectos que yo he detectado, pues, en los últimos años y en los últimos meses como aspectos que, desde mi punto de vista, pues, se pueden mejorar, ¿vale? Entonces, lo primero de ellos o el que, lo primero que os quiero plantear es, pues, al fin y al cabo qué es lo que se le exige al profesorado, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, hice un Mentimeter en, bueno, una pequeña encuesta en clase, esto está en euskera, qué es lo que se le exige al profesorado, qué es lo que pone ahí y, pues, comentaron en clase, pues, eso, qué es lo que se le exige a un buen profesor o una buena profesora, ¿no? Y, al mismo tiempo, también, pues, pude hacer un cuestionario para la gente de Granada, que tuve la suerte también de estar en clase con muchos estudiantes y les comenté lo mismo, pues, qué es lo que se le exige al profesorado, ¿no? Entonces, pensé en compartirlo con vosotros, con vosotras, con docentes, para que podamos ver, pues, qué se le exige. Pero, antes de eso, creo que no sería justo que hablase, que os enseñase qué es lo que opinan los estudiantes sobre lo que se le exige al profesorado, pues, sin que, pues, opinemos nosotros y nosotras sobre qué es lo que le exigís a tus estudiantes, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis Mentimeter, pero lo único que tenéis que hacer es en menti.com. Ahora lo voy a, si queréis, os lo puedo pasar aquí. Lo único que tenéis que hacer es, os voy a pasar un, os voy a pasar un enlace y os voy a pasar un código. A ver si me acuerdo de cuál es el contraseña. Yo creo que sí. Y... Espera un segundo. Creo que en otro. Vale, aquí está. Lo tenía creado. Vale, pues, lo único que tenéis que hacer es, yepa, incluir este código. Os lo voy a pasar también por el chat. 98996962. En esa página web, menti.com. Y la pregunta que... ¿Qué os hago es simplemente eso? ¿Qué exiges a tus estudiantes? ¿Vale? Podéis poner, pues, lo que queráis. ¿A qué es para vosotros, para vosotras, un buen estudiante o una buena estudiante? ¿Y qué le exigen de alguna manera? Voy a poner la luz. Vale. Hay una implicación para un mayor disfrute en clase. Hay en apuesto. Actitud positiva, participación y curiosidad. Capacidad de pensamiento crítico, compromiso, que tenga interés por aprender, interés por sacar provecho de la clase, confianza, participación activa en la clase, interés, curiosidad, preparación, que tenga ganas de aprender, que se impliquen, interés y participación, implicación, participación, colaboración, espíritu crítico, interés y participación. Querer aprender. Ganas de aprender. Curiosidad. Espíritu crítico, interés y participación. Implicación, curiosidad. Que no atiendan al móvil. Que sean participativos. Ganas de entender. Esfuerzo. Espero que encienda la cámara al menos y conozca su cara. Mucha implicación, responsabilidad, curiosidad. Bueno, aquí tenemos... Alguno de los temas que yo creo que participación, implicación, posiblemente sean los que más, pues igual se pueden repetir, ¿no? Curiosidad, también ha salido más de una vez. Y ya se van repitiendo, pero bueno, que podéis seguir participando. Y esto, pues lo... Cuando termine, pues lo compartiremos. Ya veramos cómo hacer llegar a todas las personas, ¿no? Esta información que estáis, pues, poniendo aquí. Muchas gracias, qué ricasco. Ahora os puedo enseñar, pues lo que el estudiantado comentó sobre qué es lo que se le exige, ¿no? A... Pues eso, al profesorado, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, hace un par de semanas tuvimos un webinar en el Colegio Vasco de Economistas, con docentes de la rama de Economía. Y estas personas también, pues, contestaron a la misma pregunta. En este caso eran profesores y profesoras. Y esto era lo que se le exigía, ¿no? Atención, participación, interés, respeto, corresponsabilidad, apertura, respeto... Y bueno, la actitud positiva se parece bastante también a lo que habéis puesto vosotros y vosotras, ¿no? Aquí veis algunos más. En cuanto al estudiantado, ¿qué es lo que se le exige? Bueno, esto es lo que opinaron en nuestro grupo. En el grupo de la Universidad del País Vasco. Y, para resumir, también juntándolo con la gente que comentaba en la Universidad de Granada, comentaron sobre todo estos cuatro aspectos. Lo primero de ellos, la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenían ganas de aprender de verdad. Eso apareció más de una vez, aprender de verdad. Lo segundo fue más práctico, más cerca de la realidad. La tercera, mayor implicación, preparación de clases, tener en cuenta situaciones personales, planificación y preparación. O sea, volvió a salir lo de la preparación. Y el cuarto sería escuchar más su opinión. Estas eran como las cuatro cosas que salieron desde el punto de vista de los estudiantes. Y si tenemos en cuenta, pues creo que hay muchas cosas que se parecen a las cosas que habéis podido poner. Entonces, bueno, por las dos partes, pues puede haber cierto interés en que lleguemos a conectar de alguna manera y que igual, en la mayoría de las ocasiones, las ocasiones, o sea, los intereses son similares. Yo voy a intentar hablar de algunos aspectos que yo he detectado o que desde mi punto de vista me parecen importantes y luego será vuestro turno, ¿vale? Entonces, lo primero de ello, y esto me parece bastante curioso y ocurre en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en el momento que estuvimos confinados, recuerdo que nos llegaban informes de cómo estaba leyendo el departamento, las asignaturas, etcétera, etcétera, y había un mensaje que se repetía mucho y era todo está bien, no hay quejas, ¿no? Desde mi punto de vista, todo está bien, no hay quejas, no es que esté leyendo bien. O sea, que no haya quejas no significa, o sea, que no se estén comunicando las quejas, seguramente sea porque igual no hay confianza, ¿no? O no lo hemos preguntado suficientemente bien para que nos puedan decir realmente, pues, cómo está yendo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿cómo sabemos si no preguntamos? O sea, si no hay quejas, pero en ningún momento has preguntado, ¿no? Entonces, ahí empezó, digamos, la discusión y había gente que decía, no, sí, yo entro en clase y pregunto qué tal, ¿no? Desde mi punto de vista, un qué tal, cuando tienes poca confianza, pues, con estudiantes, pues, normalmente siempre suele terminar en respuestas vacías y muchas veces igual con poco valor, como por ejemplo, bien, 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 bastante bien, aburrido, no sé qué. O sea, digamos que el hecho de comentar, por ejemplo, por el chat, o en clase igual es más fácil porque puedes ver caras, ¿no? Pero el qué tal, pues, no suele funcionar bien porque no tenemos suficiente confianza como para expresarnos más y necesitamos encontrar algunos espacios un poco más libres, ¿no? Como por ejemplo, utilizando este tipo de herramientas como Mentimeter o otro tipo de herramientas que tengan un espacio para poder expresarse porque creo que de esa manera, aunque sean anónimos, igual muchas veces nos dé miedo el tema de que sean anónimos, pues, creo que ahí realmente, si creamos espacios de confianza, podemos empezar a entender realmente las quejas reales que hay y luego que no nos sorprendan, pues, las quejas que vemos fuera de nuestro entorno, de nuestro aula o de lo que sea y empezar a crear ese tipo de espacios, al fin y al cabo, pues, anónimos y donde la gente se pueda, pues, expresar con confianza, ¿no? Y luego ya tendremos confianza como para intentar convertir, por lo menos uno de mis retos suele ser convertir un grupo en un equipo, ¿no? Ese es como el objetivo, darnos cuenta que tenemos un interés común. Entonces, lo que comento, intentar crear espacios de confianza, aunque sean anónimos y aunque igual muchas veces, pues, no nos guste, ¿no? Lo segundo, y esto, la verdad que me da bastante pena, pues, hablar de ello, pero creo que es importante, y es que parece que somos enemigos y enemigas, al profesorado y al estudiantado. Antes igual, pues, sí que había como dos bandos, no sé cómo decirlo, es que en el momento que estuvimos confinados, desde mi punto de vista, todavía fue muchísimo más exagerado, porque surgieron muchos hashtags, muchas etiquetas, algunas seguramente con quejas justificadas, hubo un cruce de, bueno, hubo un cruce de todo tipo, en muchas universidades, en muchos espacios, y aquello parecía la guerra. Y nadie se estaba dando cuenta que, al fin y al cabo, si vamos al origen de todo esto, es que el interés es el mismo, el interés es que todos aprendamos, ¿no? Porque nosotros como profesores y profesoras también podemos aprender, y tenemos que intentar dejar de vernos como dos bandos y dejar de vernos, pues, como enemigos y como enemigas, ¿no? Y, bueno, en relación con esto, pues, recuerdo que hicimos un, pues eso, una jornada de facultad cero en la Universidad del País Vasco, donde intentamos, pues, cerrar ese círculo o esas brechas que igual habían surgido en alguna ocasión, ¿no? Y darnos cuenta de eso, de que en ningún momento podemos ser, igual no amigos y amigas, obviamente, ¿no? Porque para mí, pues, la palabra amigo o amiga es algo fuerte, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que llevar mal, ¿no? Que también es algo que yo personalmente, pues, no entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, estas eran algunas de las conclusiones que pudimos sacar en esa jornada, y una de las cosas que se plantearon es cómo te habías sentido en los últimos meses, ¿no? Serán sentidos a las que ya vete a huetan, ¿no? Cómo te has sentido en los últimos meses, pues eso, sobrepasado, desbordado, abandonada, implicada, agobiado, agobiada, decepcionada, y esto era lo que sentía el profesorado, ¿no?, cuando hicimos esa jornada. Y yo cuando pregunté al estudiantado, pues, os puedo decir que igual, o sea, el sentimiento era igual. Entonces, el sentimiento estaba siendo parecido o muy similar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos en común, y el interés, tenemos que encontrarlo, pero también es un interés común. El tercer punto, y creo que me parece algo, pues, determinante, es el compromiso, ¿no? Y lo pongo en mayúsculas porque creo que es algo que se forja en las primeras semanas de una asignatura. Esto lo hablaba con un, bueno, gran pedagogo y gran persona también, que por aquí es conocido, que es Ramón Montes, y él me decía que las primeras semanas, digamos que se creaba un contrato inexistente, o sea, no se veía, ¿no?, pero era un contrato donde se veía qué tipo de compromisos o qué tipo de implicación va a tener por parte del estudiantado y por parte del profesorado, y digamos que esas primeras semanas y la actitud y los compromisos que se tomaban esas primeras semanas iban a marcar, pues, las siguientes semanas, ¿no? Entonces dije, joder, pues, si ese contrato de compromiso es invisible, ¿por qué no lo hacemos visible, no? Entonces, pues, en todas las asignaturas, en mi caso yo firmo siempre la primera semana un contrato de compromiso. Estos son mis compromisos con la asignatura de marketing de servicios y otros intangibles. Están en euskera, pero las puedo traducir, que al fin y al cabo son temas en los que yo me comprometo, ahí está mi firma, de que yo me comprometo a que en los próximos meses, pues, voy a intentar llevar a cabo. Intentad, porque también podemos fallar, ¿no? Pero bueno, venir a clase con ganas, intentar, pues, ayudaros en vuestra vida profesional, en algún momento saber decir, lo siento, no lo sé, tengo que, o sea, sé también, de alguna manera también humilde, llegar puntual y saber que todos los días son diferentes y que no todas las personas, pues, van a estar de buen humor siempre, ¿no? Y al mismo tiempo que yo firmo, también les digo que de manera anónima me den un papel con sus propios compromisos, con los propios, con los compromisos personales de cada persona. Llego a casa y veo el listado y los clasifico y este es el resumen que obtuve. Los que están en negrita son los que más se repetían, ¿no? Al fin y al cabo, pues, venir a clase con ganas, participar, ser puntuales, digamos, tener empatía, respeto, haya colaboración, exprimir al profesor o a la profesora y lo que les hago es, en el momento en el que tenemos esto, pues, en clase hacemos una votación y vemos si lo firman y si todo el equipo está de acuerdo, pues, ya tenemos como un contrato firmado que, digamos, que, pues, en muchos momentos, pues, nos puede venir bien. Bueno, es una tontería, pero para mí es una acción que me parece interesante, pues, para adquirir compromisos por todas las partes, ¿no? Ese sería el tercer punto. En cuanto al cuarto punto, estos son palabras o temas que siempre se dicen, ¿no? Estudiantes siempre en el centro, darnos cuenta de que creo que podemos aprender mucho en todo este proceso, intentar, pues, que haya retos reales y que se sientan, pues, que esos retos, pues, pueden, o esos trabajos que pueden hacer, pues, sean, que tengan un impacto, pues, instantáneo de alguna manera. Y luego comunicación transparente, que esto me parece algo que yo antes igual no lo hacía tanto, pero que ahora mismo, pues, sí, lo suelo hacer. Y, por ejemplo, como profesores y profesoras de la universidad, pues, había estudiantes que pensaban que nuestra única labor era dar clase. Y, entonces, pues, yo empecé a hablar de lo que es la investigación, lo que es la gestión, lo que es congreso, lo que es organizar, tal, cual, y todo esto. Y empezaron a darse cuenta de que eso, de que muchas veces, pues, entienden, ¿no? También el tema de los méritos, el tema de la acreditación, qué te vale más, qué te vale menos, qué te vale dar docencia, cómo darla, cómo te valoran y todo esto. Y empecé también a comunicarme desde ese punto de vista, para que viesen cuál es nuestra realidad también, ¿no? Y, pues, ahora hay cosas que empiezan a entender, ¿no? De alguna manera. Y luego también hay otro tema que siempre intento con el profesor o la profesora que esté trabajando, pues, siempre solemos hacer una evaluación en mitad de la asignatura. En vez de hacerla al final, que es lo típico de, pues, una encuesta de satisfacción, casi, casi, y que luego el estudiantado, el profesorado, incluso también, siente que igual no tiene el valor suficiente, pues, lo que hacemos es en mitad de la asignatura. Y así tenemos opción de mejorar en la segunda parte, ¿no? Entonces, precisamente mañana, pues, en nuestra asignatura tenemos evaluación, donde, bueno, ponemos nota a cada persona, al equipo de estudiantes, a cada profesor, al profesorado en general, y hacemos reflexiones, pues, para ver cómo pueden ser las siguientes semanas de asignatura, ¿no? Y estos son algunos de los temas que, pues, por mi parte he detectado y que me parecen, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, importantes. Y como os he comentado anteriormente, pues, el objetivo ahora es que, pues, entre todas las personas que estamos aquí, pues, comentemos qué problemas hemos detectado y luego, pues, intentemos darle solución o dar ideas para esos problemas que se han detectado, ¿no? Pero, antes de que ocurra eso, como ha habido bastante tiempo que he estado hablando yo solo y no sé lo que ha ido ocurriendo ahí en el chat, pues, antes de que avancemos, creo que es importante que nos entrenemos un poco, ¿no? Y que activemos un poco nuestro cerebro y, pues, para eso os propongo un pequeño reto. Vale, entonces, espero que ahora, pues, me prestáis atención y os voy a decir, pues, en lo que consiste el reto. Voy a entrar en el chat, pues, si hay alguna duda o algo que queráis comentar. Vale, entonces, bueno, si no hay ninguna duda al respecto, en el momento en que firméis el formulario, lo único que necesito, en este caso, es que, es que cojáis un papel y un bolígrafo, un, bueno, lo que tengáis para pintar, de alguna manera, también lo podéis hacer en Paint o en cualquier herramienta que podáis tener aquí en el ordenador, ¿vale? Yo creo que voy a dejar de compartir pantalla, porque para esto no necesito la presentación. Entonces, os propongo, pues, un pequeño reto, ¿vale? El reto consiste en lo siguiente. Necesitáis papel, boli o paint o algo donde queráis pintar, ¿vale? Entonces, lo primero que os lanzo es que, por favor, pues, pintéis en tres, o dibujéis en tres segundos, una flor. Uno, dos y tres. Entonces, simplemente ya habéis hecho una flor, ¿no? Bueno, ahora lo que os propongo es una casa en tres segundos. Uno, dos, tres. Vale, ahora quiero que dibujéis una casa diferente a la anterior casa, ¿vale? También en cinco segundos. Ahora quiero que dibujéis una casa diferente a las anteriores casas y también tenéis cinco segundos. Otra casa diferente a las anteriores casas. Y cada vez que diga casa, tenéis que dibujar una nueva casa. 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 casa casa no os preocupéis, son 45 casa nadie dibuja peor que yo con lo seguro casa casa en bachiller dicieron 35 en una escuela dicieron 35 casa 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 venga, las últimas tres casa 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 y la última casa vale como os habéis sentido aparte de no arquitectos sin imaginación abrumados algún sentimiento más un agobio inútil, loco alguien que se haya sentido bien aburrido un bucle poco creativo creativa un desafío me ha reído mucho divertido me ha dado por reír frustración vale imposible hay personas que ya no es la primera vez que lo hacían y seguramente pues ya entendían en lo que consistía en esto pero al fin y al cabo en el momento al principio bien y luego imposible en la primera en el primer momento que he comentado pues que se dibuje una flor ¿no? podría decir que el 90% de las personas pues seguramente hayan dibujado pues una flor así ¿no? más o menos esto es el 90% y luego hay un 10% pues personas súper 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 creativas que han podido dibujar sin colores imagino pero ya incluso el gravillo y con las y con con esto ¿no? en el momento en que he dicho que se dibuje una casa pues seguramente el 90% va a poder hacer una casa así o parecida a esta y luego las personas súper 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 creativas que lo digo de manera irónica pues ahora han hecho alguna casa así con su camino su chimenea sus puertas sus ventanas etcétera etcétera ¿no? entonces la pregunta que os lanzo es ¿qué tipo de casas habéis hecho? a ver que os vea creativas creativas y rápidas rascacielos iglúes temblas de campaña creativas hasta que se acabaron las ideas de campo cortijo iglúes nidos tamaño redondas castillos alguien ha hecho la estirada de la muerte de doce tipos sagrada familia alguien ha hecho la casa de Bob Esponja esa siempre se siempre sale nadie ha hecho esto es muy raro somos de otra generación eh siempre esa siempre sale no hombre la idea de momo también es así esa también vale pues ¿de dónde viene todo esto? además de las cuales a la grumonte aparte de que nos activa al cabo normalmente las primeras ideas que nos vienen a la mente suelen ser ideas que tenemos más o menos todas las personas pero en el momento en el que forzamos un poco nuestra mente empiezan a digamos a surgir pues ideas pues realmente novedosas ¿no? entonces podemos llegar a cuando hablamos de casas ¿no? pues podemos hablar de casas pues por ejemplo pues el bebé canguro esa es su esa es su casa ¿no? esa es la barriga también una mujer embarazada también un caracol ¿no? porque al final es su casa ¿no? muchas veces hablan de la gente de la universidad porque pasamos más tiempo en la universidad que en casa entonces cuando hablamos de casa pues tenemos que intentar abrir un poco nuestra mente en el espectro un poco y pensar mucho más allá pues de las típicas casas ¿no? y esto nos puede hacer pues que surjan pues ideas totalmente diferentes ¿no? entonces teniendo esta esta visión pues al fin y al cabo vamos a intentar con esta visión que de las casas después de calentar ahora sí pues hablar de los problemas que hemos podido detectar a nuestro alrededor en los últimos meses con la docencia online en general he podido ver que hay algún en este caso o alguna estudiante por aquí así que también si quiere participar y lanzar los problemas que ha visto como estudiante pues sería genial entonces os voy a dejar un un enlace a un enlace a a Drive ¿vale? donde pues podáis explicar vuestros problemas voy a poner aquí en el chat ¿vale? aquí entonces en los próximos minutos en los próximos 5 o 10 minutos pues aquí iremos viendo los problemas que habéis detectado como como docentes en este caso ¿no? entonces si alguien no puede entrar que me diga pero en principio tiene o sea está en abierto vamos a ver pide autorización no lo tengo compartido me caché se la mano pues ¿eh? vale solamente espera un segundo ¿vale? envío de nuevo que raro vale ahí va no os preocupéis ahora sí este es el enlace bueno vale estupendo pues todo vuestro no os preocupéis 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 Gracias. 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 Voy a empezar a leer, ¿vale? A ver si nos inspiramos y también, pues, vemos también otros problemas o igual nos pueden ayudar a sacar nuestros propios problemas, ¿no? Voy a leer más o menos rápido, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas con los que te has encontrado últimamente? A Urrera, que significa adelante. Entonces, preocupación por buscar formas alternativas de evaluar los aprendizajes. Como estudiante, también se requiere de mayor tiempo a la asesinatura, se estudia previamente, mayor esfuerzo. Que los estudiantes no quieran encender su cámara para alguna actividad en particular. Con los de primer año, saber si son ellos o ellas los estudiantes porque nunca los he visto físicamente. Hay apatía de parte de los estudiantes, así que hay que buscar la forma de motivarlos. No se pueden ver a los alumnos y no puedo controlarlos. Los alumnos no quieren participar, no puedo revisar sus tareas. A la hora de evaluar online problemas de conexión y de comunicación. En clases presenciales, falta de interés en algunos casos, dificultades en algunas plataformas. Incertidumbre sobre la posibilidad de realizar prácticas y dificultades de evaluarlas sin el material necesario. Como docente, falta de apoyo de las instituciones universitarias. Alumnos sobrepasados con la situación. Ley del mínimo esfuerzo, no del máximo interés. Como profesora, dedicar mayor tiempo a la planificación de clases. Preocupación porque te entiendan, aunque no tienes los mismos recursos que tenías de forma presencial. Formación para controlar el medio tecnológico. Comunicación con el alumnado y en el aula y fuera de ella. Las que más queridas dificultan la comunicación. Es como si estuvieran amordazados o se escondieran detrás de ella. No participan en los chats del aula, pero sí envían mensajes de correo electrónico para preguntar sus dudas sobre las tareas. Van al grado, lógicamente. El profesorado está muy preocupado por poder llevar a cabo la evaluación de la manera más parecida a como lo ha hecho siempre, en lugar de buscar alternativas. La parte práctica, esto sí es un problema. Escaza participación en la dinámica de la clase. Problemas de atención y mantenimiento del interés en la clase en línea. Falta de información para atender a la diversidad. Pautas muy generales y poca atención individualizada. Adaptaciones curriculares no significativas basadas en flexibilizar los tiempos problemas en las adaptaciones de evaluación. Un profe que dice, falta de tiempo para preparar las clases, poca motivación por parte del alumnado en una asignatura. Falta de información sobre el devenir de las clases, son aburridas, divertidas. Incapacidad de mantener la atención del alumnado. Mucha sed a veces de hablar solo, sí. Exceso de improvisación que a veces me genera la sensación de caos. Pues esto, esto me pasa solo en un grupo de curiosamente. En otro, la cosa me fue fenomenal utilizando los mismos métodos. Como estudiante, falta de concentración, acceso demasiado fácil a toda la información. Cansancio con mucho menos tiempo de clase. Dificultad para considerar clase vida privada porque se juntan ambas en un mismo lugar. Muchos estímulos que despistan en casa. Curiosamente, mucha asistencia de estudiantes por Google Meet, imagino. Pero con escasa participación, sin ponerle rostro. Hemos estado más pendientes de cómo rematar el curso de cada asignatura que de la asignatura en sí. No coincidencia de objetivos con los alumnos. Dificultad de comunicación. Los alumnos creen que pueden modificar la clase, el temario, el tipo de exámenes a su antojo. Y hay que asumir todas sus propuestas. No valoran lo que se les da. Las mayores dificultades que me he encontrado han sido la falta de comunicación y la pérdida de relación con los compañeros y compañeras. Como profesora, me gustaría que hubiera más participación oral, pero es difícil con grupos de 60 estudiantes o más. Por escrito participan mucho más chats o aplicaciones como Settings o Kahoot. A veces no sé quién habla, pues tengo que manejar varias ventanas abiertas a la vez de la pantalla. Tampoco veo nunca sus caras. Ni siquiera tienen fotos en su perfil de Google Meet o Zoom, por lo que todo es muy impersonal. Poca esperanza en aprobar este año. El año pasado les fue mal y tienen pocas expectativas de que este año vaya a ser diferente. ¿Vale? Todos estos son los problemas que hemos podido encontrar entre todas las personas que hemos participado. Y después de mi lectura rápida, lo que os propongo es, en función de esto que habéis ido viendo y leyendo, como esto está abierto y lo podéis leer, lo siguiente que os propongo precisamente es qué ideas proponéis, así en una especie de brainstorming en que todas las personas podemos participar, pues qué ideas proponéis para resolver estos problemas que habéis detectado. ¿Vale? Entonces, pues para eso sí que creo que he dado acceso ya a este enlace. Entonces, este sería el enlace de las propuestas, las ideas. Entonces, en función de los problemas que habéis detectado, pues como este grupo general, y también los problemas que antes pues he podido comentar yo, pues qué proponéis o qué proponemos. ¿Vale? Y para ello, pues os dejo ahí el enlace y el espacio para que escribamos y nos explayamos como queramos. ¿Vale? Gracias. 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 Vale, último par de minutos y leemos también pues las propuestas que ya estoy aquí leyendo. Gracias. 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 Voy a ello. Voy con la lectura, ¿vale? Para que puedes ver también si nos pueden surgir ideas y propuestas, ¿vale? Para todas las personas. Entonces, ahí va. Como docente, indagar en nuevas estrategias de innovación, preguntar a los propios estudiantes sobre sus intereses, incluirlos como parte de la dinámica de clase, dedicar tiempo para que expongan cómo se sienten, cómo son sus hábitos de estudio, qué necesidades tienen, buscar técnicas de motivación y aplicarlas que sí funcionan, aunado a ser propositivos y ayudarles a mantener su salud mental, algo importante hoy en día. Es un mal momento para ser joven para ellos, así que se les debe recalcar que el futuro está en lo que hagan el día a día. No dar más de una hora de clase en directo, es antipedagógico, no hay capacidad para mantener la atención después de ese tiempo, el resto se pueden asignar deberes como control de lecturas para discutir en la siguiente clase, ver vídeos, hacer un blog, etc. Técnica y tecnología adecuada, mejorar nuestra formación como docentes en nuevas tecnologías y premiar la participación de los alumnos en la nota final, emplear más tiempo en comunicación cada día, formación sobre facilitación de la comunicación en estos entornos, sentarnos como personas, no como entes y actuar en consecuencia, utilizar herramientas de pooling en las clases para dinamizarlas, aplicar el aula invertida de vez en cuando con incentivos para lograr la implicación del alumnado, revisión de los sistemas de evaluación, valorar el esfuerzo que se está realizando por todas las partes, favorecer las actividades cooperativas en el aula y fuera de ella, facilitar la comunicación, proponer actividades dinámicas que impliquen la participación de los alumnos y generar espacios virtuales para el encuentro, adaptarse mejor a los cambios, no cegarse en que los estudiantes no quieren atender o que por no tener la cámara es que están perdiendo el tiempo, transmitir confianza para que todo vaya más fluido, proponer actividades variadas, estar abierto a varias opciones, buscar la forma de que se mantenga la atención, requiriendo participación de forma continua, flexibilidad en las entradas, entender las situaciones personales de profesor y estudiantes, comunicación. Es mejor obligar a todos que enciendan sus cámaras, cada uno tiene que participar como relación continua, la clase saca una foto para la colectiva como prueba de asistencia, todos con su cámara encendida, variar las actividades, metodologías variadas para que no decaiga la atención, sorprender, fomentar el trabajo cooperático en línea, mediante equipos de trabajo en diferentes plataformas, incluir actividades que obligan a una participación activa en la clase, instar a que hagan algo, que suponga aplicación, análisis, etc. que participe en la relación de sus objetivos de aprendizaje y en las actividades a realizar para conseguirlos, así como en la evolución. Pensar en los resultados de aprendizaje y no en el contenido de impartir, para alinear la metodología a los mismos y en las habilidades de pensamiento que queremos movilizar, reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, preguntar, preocuparse por sus problemas, mayor diálogo entre estudiantes y docentes, encuesta inicial, preguntas o breves encuestas a lo largo del curso, focus group, etc. Fomentar la participación con actividades que requieran colaboración, aplicaciones que permitan la participación como settings, caju, mentimeter, etc. Usar metodologías activas como la clase invertida, los estudiantes preparan parte de la clase con alteración y llevan motivados y ganas de participar. Necesitamos saber con alteración si las clases sean semi-presenciales o totalmente virtuales. La planificación que exige uno, un tipo u otro es muy diferente y lleva mucho tiempo de preparación, por lo que la incertidumbre hasta el último momento es muy negativa, tanto para docentes como estudiantes que causa estrés. Utilizar métodos con preguntas, debates, dinámica que puedan llevarse a cabo como la casa relacionadas con el contenido, mapas conceptuales, mentales y de comprensión, abstracción, grupos reducidos de trabajo, actividades prácticas, usando los medios de comunicación de la generación a la que impartimos, espacios de mediación para resolver problemas cotidianos, usar noticias del día actuales. Yo, por mi parte, coordinar mejor el diseño de una clase, en función de todas las opciones tecnológicas que tenemos, por ejemplo, 20 minutos de teoría, 20 minutos de prácticas interactivas y 10 minutos de cierre con debate e inclusión de sistemas de compensa. Sobre todo he aprendido a adaptarme. Yo a sus plataformas. Es más práctico que ellos se adapten a las nuestras. Por ejemplo, uso más YouTube, Telegram y este año probaré el TikTok. Como ignoración. Pues muchísimas gracias. Ahora mismo, esto está en abierto. Estos dos enlaces los tenemos todas las personas y también, si tengo ocasión, podemos hacer un pequeño resumen de la sesión. Ahora avanzamos y vemos las conclusiones de lo que hemos podido sacar de hoy. Pero esto está abierto. Esto lo podéis coger, lo podéis utilizar, lo podéis enseñar, lo podéis seguir escribiendo, lo podéis compartirlo. Y el objetivo era un poco ver eso. En los problemas, hemos podido ver que hay muchos problemas que tenemos todas las personas o que coincidimos en esos problemas. Y en muchas ideas también, pues igual la colaboración y en muchas ideas, pues el hecho de ver la experiencia de otro profesor o profesora, pues también nos puede ayudar. Y dicho esto, pues os voy a poner la presentación. Y bueno, yo tengo algunas reflexiones después de leer vuestros problemas y vuestras propuestas. Y lo que os quiero transmitir o comentar es algunos aspectos. Uno de ellos es que espero que el lunes pase algo. O sea, que esto no haya sido un rato solamente entre nosotros, entre nosotras, sino que esto pues tenga acción y tenga consecuencias, tanto en nuestra docencia, en nuestro aprendizaje, en el aprendizaje de los estudiantes, en el aprendizaje de nuestra familia incluso también. Porque yo siempre digo que el mundo está para aprender. Y creo que en este proceso, cada día que estamos en una asignatura, pues podemos aprender muchísimo. Por lo menos desde mi punto de vista, yo he aprendido mucho en estos últimos años y espero seguir haciéndolo, porque el mundo está para eso. Entonces, bueno, que de todo esto, pues podamos sacar algo de alguna manera y qué pasa algo. Y por mi parte, pues obviamente he estado encantado de que eso, de que ocurra, pues si yo puedo ayudar o puedo echar una mano, pues será un placer. Siempre digo que hay tres niveles, echar una mano, ayudar y colaborar. Echar una mano para lo que necesitéis. En el tema de ayudar y colaborar, pues ahí igual muchas veces tenemos menos tiempo o igual lo que hay es menos compromiso, que es lo mismo que menos tiempo. Y eso, pues por mi parte, como cuña publicitaria, no sé si alguien se ha fijado, pero aquí en mi cámara hay una camiseta de las Gifi, que son unas jornadas para estudiantes de doctorado, que sé que hay gente por aquí que es estudiante de doctorado. Y que eso, que son, pues ahora mismo no me acuerdo de los días exactamente, pero creo que son 17, 18 de noviembre, ahora os voy a pasar el enlace. Por si alguien quiere unirse. Y nada, por mi parte, pues esto era todo. Que ha sido un placer. Como pongo ahí arriba, pues para lo que necesitéis. Y como pongo ahí, pues el correo, me imagino que ya lo sabréis. No sé, si igual habéis prestado atención y habéis utilizado la ruta central durante esta última hora, pues sabríais, o sea, conoceríais cuál es la dirección de mi correo electrónico. Vale. Entonces, bueno, por mi parte, un verdadero placer. Ahora, si queréis, pues podemos tener unos minutos para que podáis preguntar e incluso, pues alguien, si quiere hablar o lo que sea, pero tenéis el chat ahí para preguntar. Y luego os voy a terminar, pues con dos aspectos. Uno sería una cosa que os quiero pedir y lo otro el tema de mis apellidos. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta o algo que alguien quiera...? Bueno, voy a mirar el chat. No lo habéis mirado. Eso te voy a decir, voy mirando el chat por si hay alguna pregunta, si no te la lanzamos. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Qué suerte tu alumno, los que te vengan por aquí. Bueno, creo que hay alguna por aquí. ¿Hay alguna? Sí, sí, creo que está alguna conectada. ¿Alguna tuya? Sí. Sí, eso me parece. He visto algún nombre, nombre curioso por ahí, o sea, que me suena. Entonces, bueno. He dicho que... Yo, ha dicho algo por ahí. Que gracias por contarnos todo lo que nos has contado y por poner ahí el acento, ¿no? En el tema de colaborar. Que sabes que nosotros aquí eso lo trabajamos un montón y nos parece, hoy por hoy, por cómo está la cosa, pues yo creo que la única manera de adaptarnos y de sobrevivir. Así que lo he dicho. Muchísimas gracias por tu intervención, por tu generosidad y dejarnos, donarnos tu tiempo y tu experiencia aquí. Y añado ya la cuña de la Jifi, quien no lo conozca. Oye, pues, este año... Aquí tengo el enlace. Hay alguien que no lo conozca, a mí me extraña, pero bueno. Eso es muy grave. Que no tiene excusa, sobre todo los que estén empezando en el tortuoso camino del doctorado. Que se animen, que se animen, porque además la Jifi, precisamente lo que se hace es generar redes y conocer gente como Beñar, ¿no? O Marilu, me estoy acordando. O Benze, en fin. Toda esta gente que están por ahí, no solo organizando la Jifi, también dando su experiencia como doctorando, ¿no? Aquellos que aún son doctorando. Que aún no son doctores. Poco a poco. Todo bien. Pero lo dicho, muchísimas gracias. Vale, gracias. Nada, por mi parte os iba a pedir una cosa. Una cosa era que si pudiéramos, pues, encender la cámara y sacarnos un selfie, ¿no? Como, bueno, ya que hasta ahora pues no podemos de alguna manera hablar, lo que sea, porque igual se va el ancho de banda, pero para encender un segundo la cámara y poder hacer un selfie. No sé si saldremos mucho, porque yo creo que hay un límite, luego va pasando el límite. Bueno, a ver si tenemos algo. Yo creo que la primera página donde está Beñar seguro que podemos llenarla. Así que ahí encendiendo cámara y si queréis hacer un selfie o algo, hacemos algo. Eso, yo saco un selfie en algún momento y ya veremos cómo recortamos, vamos a recortar. Joder, que... Muy bien. Ahí sonreír, ¿eh? Que además todo el mundo sin mascarilla, por fin una foto sin mascarilla. Claro, estamos en casa. Vale, estupendo. Pues, muchísimas gracias. Y como, pues, último apunte final y para terminar, pues, por todo lo alto... Gana apellido. Los apellidos. Vale, ¿sínto? No, no, no. Yo siempre digo que lo más importante de mi nombre son mis apellidos. No porque tenga 16 ni nada por el estilo, sino porque al fin y al cabo lo más importante en mí, en mi educación, ha sido mi aita y mi ama, o sea, mi padre y mi madre. Y por eso siempre digo que al fin y al cabo, pues, que nadie se quede con mi nombre, con Beñar, sino que lo importante es que os quedéis con los apellidos, que es Urruti Cochea y Arrieta. Vale, eso es lo que siempre... Bueno, tú a Itá y tu amada pueden estar muy orgullosos de... Están por aquí, están por aquí. No me han escuchado. Lo importante es que no me han escuchado. Bueno, luego le pasamos la grabación, no hay problema. Te lo he dicho, Beñar, es que ricasco. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer este taller también dentro de la iniciativa, por si alguien que no la conoce aquí, facultadcero.org, que es una iniciativa en la que tratamos que docentes como Beñar, que son cracks en lo suyo también, que nos compartan un poco esa forma que tienen de entender también la docencia y de, al final, adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Así que, lo he dicho, muchísimas gracias por tu participación. Estamos en contacto. Eso es, eso es lo importante. ¿Cuándo son las JIFI? Que se me ha ido la fecha. 17, 18. Eso es dentro de nada. O sea, eso queda... Ah, dos semanas. Dos semanas. He visto, hay una invitación que han comentado en el chat. Ya hablaré con Doyle Cártea, que me suena. Y ya haremos algo para esa invitación. Perfecto, perfecto. Os espero también, si queréis, por Radiolab, a que vengáis también a comentarnos. El cambio de formato de este año. Inevitable, por otro lado, pero a ver cómo habéis adaptado. Que seguro que vais a innovar en un montón de cosas, seguro. Esperemos. Bueno, y a todos los que estáis por ahí, muchísimas gracias también a todos los que habéis estado por ahí. Que además, hoy en Yo sigo publicando hemos tenido sesión doble. Esta mañana con Jaival y ahora con Beñar. Así que esta iniciativa de Yo sigo publicando en Dani Torres, ahí sigue. Y no me acuerdo cuándo era el próximo, pero también muy prontito teníamos de nuevo curso. El 13 de noviembre es el siguiente curso sobre estilo bibliográfico con Joaquín Manuel Durán Álvarez. Así que nada, ahí atentos a la página y nos vemos en la próxima charla. Yo sigo publicando. Beñar, un abrazo. Venga, otro para todos. Saindu. Agur, agur. 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 Gracias por ver el video.